saludos y bienvenidos a soy franca y hoy os traigo el vídeo del mazo básico de scaliger o es que elige como lo queráis decir este mazo yo lo considero uno de los mejores porque tiene a freya como yo le digo porque yo considero que es una de las cartas de bronce más op del juego todo lo que sea resucitar está op y esta no es menos este mazo básicamente está montado para que lo convéis sobre todo con gritos de batalla como yo digo con estos dos con esto aprovechéis el grito de batalla para para ciclar a esto para bustear a esto es el objetivo número uno y para eso está el líder normalmente el líder suele sacar como aquí dice sale el del mazo de dentro del mazo sale la carta que tiene más poder normalmente o va a ser esta o va a ser esta porque son de 8 y 17 entonces si en la mano tenéis un 8 y entonces del líder saldí al 8 intentar siempre combate esto siempre para para que tengáis los dos 8 y un 7 y si tenéis dos 8 en la mano no tenéis ningún 7 pues sacáis los dos 8 y luego utilicéis el líder y multiplicéis esto normalmente el líder va a servir para completar el combo este de aquí para hacer para chetar a estos dos con gritos de batalla puesto que porque son las más grandes porque ya sabemos que las de oro no cuentan vale y nada y no tiene mucho más las cartas son muy sencillas esta básicamente es para hacer 5 de daño normalmente la vamos a usar para hacer 5 de años y de vez en cuando se damos alguno de estos de cementerio incluso esto cuando aprovechemos bien la la pasiva y esto es básicamente para llenar el mazo pues sólo lo saqué y nuevamente lo conviene con esto o esto lo conviene con esto lo que queráis pero que vamos que estos son para llenar el mazo son 6 que es bastante bueno porque cuando va al cementerio se ponen nueve cada vez que va al cementerio se suman tres mejor dicho y luego freya completa el mazo espectacularmente porque si es que aunque no resucita a estos que se ponen en nueve puede resucitar a uno de estos y luego a éste o sea con una a uno y otro de otros y hacéis un combo bastante bueno el único de carta que no me convence que de hecho sería una mejora sería quitar a estos dos porque estos dos están pensados para lo han metido aquí para que tenía algunos de estos para cuando para utilizar el grito batalla de otra manera pero casi nunca lo vaya a utilizar así y normalmente estos dos son los que suelo descartar con al niño o directamente lo en el mulligan siempre lo suelo quitar no yo así como lo juego yo yo todos los que veo porque no veo que no pierden bien en el mazo como siempre digo siempre que podáis quitáis esta que no le veo mucho sentido en este mazo aunque no está mal alguna vez la podéis sacar algún partido decente y sobre todo quitar estas dos y la mejor que podéis meter para cambiar estas dos son esta esta y a lo mejor alguna de estas o algún de estos de lo que queráis de aquí lo que queráis y pero siempre es una freya porque la carta está cheta está ok y nada más estoy ya en el otro vídeo no lo expliqué bien lo que lo explica ahora bien es muy sencillo el brave que será furia o algo así en español cuando sale al campo si tu punto justamente cuando saca el 10 si tus puntos son inferiores al rival si por ejemplo el lodo tiene 11 y tu sacas este y tienes 10 entonces activa el efecto y entonces se convertiría en 13 vale y no solo este sino hay mucho sobre todo los monstruos donde más se aprovecha este efecto y nada esta ya lo explique el scorch si no lo explique lo explico ahora hace osea mata a las cartas o cartas que pueden ser varias que tengan el poder máximo osea si hay dos cartas de 30 pues va a quemar esas porque son las máximas que hay en el tablero aunque sean de tu equipo eso es lo que más cuidado tenéis que tener porque puede ser de tu equipo también y nada este mazo ya lo dicho antes uno de los mejores y poco más vamos 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 ya con el vídeo nada más que un duro que llegue a un transporte un enano un enano en el corazón de un encrito tiene pista que va a ser un mazo de enano aquí yo lo he dicho antes yo suelo quitar a esta pero es que no la veo utilidad lo mismo me equivoco pero es que yo por lo que veo a mí no me gustan estas yo los quito y aquí bueno está bien pues a ese tenano a lo mejor si lleva algún clima puede ser que lo lleve y voy a quitarme uno de estos que estos están bien se pueden jugar bien pero como no tenemos escudero nos viene mejor quitarlos vale como veis tenemos esto y esta entonces si tiramos líder sacaremos otro otro de estos vamos a intentar aprovechar el combo vamos a sacar este tiramos líder y luego tiramos el grifo de batalla vamos a ese va a ser más o menos nuestro principal objetivo en la primera ronda así nos sale bien a ver si nos sale bien a nos tira al rayico y nos juega todo el combo pero bueno tenemos freya que no está mal y nos vamos a sacar este tiramos y nos vemos en la primera ronda ela ela la ela 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 No habrá nada que pegar cuando estoy terminado con ti. ¡Pero, qué tarda, no está! ¡No hay otra cosa! ¡Lo hacen! Vamos a... Es que no nos queda nada bien. Vamos a sacar este. Porque solo nos va a quitar un poco. Es que iba a pasar turno, pero es que... Con una carta nos ganaba. Vamos a seguir forzando un poco más. A ver lo que hace arriba. También lo he hecho pensando en esta carta. Ahora vamos a estar juntos. Vamos a usarla ya. Aunque nos quite dos puntos Jennifer. Pero son... 18... 16... Creo que es lo que cojan. Vamos a aprovechar un poco la carta. A ver lo que tira, eh. A lo mejor pasa turno ya directamente. Lo bueno es que en la última ronda... Nosotros se le vamos a tener ventaja. Siempre y cuando nos combe... no se puede ver... No se puede ver... ¡La Cija! ¡Oye! ¡Ah! ¡Tres Merior! ¡Kong! ¡Pu, Pu, Pu, Pu. ¡Pu, Pu. Vamos a seguir forzándolo, eh. Haz lo que hace, River. Está gastando un tolo ahora, el tolo de oro que tiene. Como podéis ver, el mazo es que no tiene comparación. Es que si pasamos ahora, le estamos dando la ronda. El cementerio que tenemos. Pues vamos a sacar Chris the Sky. Vamos a ver lo que nos sale. No quiero regalarle la ronda. No te vas en el camino de mi ax. Quiero ver si el tío gasta una carta más. Para ganarnos, que no sea en empate. Intente sacar la ventaja de una carta. Pero va a ser muy difícil. Nada, voy a pasar ya. Esta ronda está perdidísima. Bueno, por lo menos ha gastado muchos recursos en ganar esta ronda. Nosotros también hemos gastado bastante. Pero nuestro potencial es Logan Light. A lo mejor tenía que haber pasado. Cuando yo lo he pensado antes, tenía que haber pasado. Pero bueno. A lo he hecho pecho. Bueno, no he tocado la dos Freya. Al escudo lo no lo quiero. Vale. Decoy, que viene muy bien. Pues como no va a tener el Mahakkan defender. Voy a tirar esta al aire porque las Freyja nos vienen mejor. Voy a tirar esta al aire. Y así ahora con Freyja y tal tenemos hasta decoy. Tenemos un buen combo para la ronda 3. Si no nos mata la Freyja y podemos hasta ganar. Tenemos hasta Scorch. Vamos a quitarnos esto. Con Scorch para que queremos. Vamos a abrir con Geralt para gastar Scorch ahora. Si puede ser. Porque luego cuando sacamos las Freyja seguramente el Scorch no va a tapar nuestros propios monstruos. ¡Es uno de los buenos aires! Ahora tiramos Scorch y por lo menos no nos tapamos nuestros propios monstruos. Y aparte que se ha gastado buena. Porque cada vez que sale un enano se chita. Eso está bien. Que más. Y es fácil. Vamos a intentar resucitar los gritos de batalla. Que tenemos esa. Es fácil. Vamos a hacer el combo un poco. Es fácil. Vamos a hacer el combo un poco. Ah, tengo que hacer el combo un poco de orden. El orden es prácticamente de ahí. Vamos a gastar ya el Doki por si acaso de matar a Freyja. Y luego el Doki me lo coma. Por si acaso. Vuelve antes de la fría moderna. ¡Te seguiremos siempre! ¡A la fría! ¡Farmahakam! ¡Te seguiremos siempre! ¡A la fría! Pues tenemos que tirar ya el grito de batalla. Lo hago así. Ahora debemos estar juntos. Y por último vamos a resucitar el más grande que tengamos. Ya está. Si es que no podemos hacer otra cosa. Vamos a contra marcha y a ver si suerte y ganamos. Vamos a ver lo que tiene arriba. A ver si no nos puede ganar, no nos puede ganar. Tiene Scorch, no lo tiene. ¡No lo tiene! ¡Sacamos 11 puntos! A ver si tiene 11 o no tiene. Si tiene. Hemos perdido. Pero hay que decir que la disparación de baraja es absurda. Mira, no ha ganado por un Pumbo. Pero es que es absurdo las cartas que nos ha sacado. Las que tenemos nosotros. Simplemente vamos con una Freya más. O yo que sé. O quitando el arquero y sacando más. El tío de grito de batalla con uno más o algo. Hubiéramos ganado seguro. Pero seguro. Puede ser que también nos haya perjudicado la ronda 1. Que no haya salido mal la ronda 1. Pero es que es lo que hay. Le damos good game. Y voy a echarme otra. La he tomado en esta partida. Aunque la hayamos perdido. Pero ya he visto que así fue en un punto muy cerca. Y ha visto el combo que tiene bastante potencial. Con Freya. El trato no es un vértice que me conocía. Y el tío tenía ya el combo de enanos. Y el tío tenía ya más preparado enanos. Tenía el combo de enanos con el líder y todo eso. Vamos a ver esta partida. Como siempre digo, vamos a ver. Quitamos este. Hay que quitarlo. Vamos a ver. Quitamos este. Frizzly. No suele tener mucho... No suele tener mucho... No suele tener mucho... El enemigo no suele tener mucho... Clima. No me saliera la palabra. Empezamos con este. Es fácil. Porque no tenemos al otro. Y ahora seguramente tiraremos al líder. Para intentar combate con gritos de batalla. Tengo unas manos muy de mágica. No lo tengo muy buenas. A ver si empiezo a sacar cosas gordas. Para que captemos Scorch. Para que captemos la lluvia. Aquí es que hay muchas jugadas. Por eso me lo estoy pensando tanto. Podemos sacar esta. Podemos sacar este. Podríamos sacar incluso el líder. Podríamos tirar la lluvia. Es que hay muchas jugadas. Podríamos incluso el decoy. Pero es que el decoy lo quiero para Freddy. Incluso pasar turnos. Voy a pasar turnos. Es que tenemos muy mala mano. No me gusta la mano que tenemos. Y este con los cerdos. No me va a tocar la mola. Ahora mismo vamos ganando. Si el tío quiere ganar. Va a tener que tirar cartas. Si o si. Y seguramente la tirará. En Ariyaldi. Krufer. Va a sacar buena carta. Pues que deja esa en el campo. Y gana la ronda. Está bien. Ha jugado muy bien. Pero bueno. Es que no tenía buena mano. No me gusta. Vamos a decirle algo. Puedes encontrar esto asombroso. ¿Qué es ahora? Muy buena jugada, empatamos la partida, preparamos el grito de batalla por si acaso sale ahora del Trist of Sky. Este seguramente tirará a Dekoi, o al líder. Quiero aprovechar más el grito de batalla, voy a sacar Trist para matar Cerdo. ¡Vamos por delante con una cartana, eso es buenísimo! Vamos a intentar mantener la ventaja siempre. El problema que tenemos es el Scorch. Se nos va a atascar. A las malas manos lo descarto con Herminio. Es que pesaigo con los cerdos. Tenemos el Dekoi a tu mano. No hay problema. Vamos a sacar ya el Clio de Kai en el próximo turno. Pero vamos a ver lo que hacemos con el Cerdo S. Quiero que me guste. No hay problema. No hay problema. Bueno... jetzt... o algo así o cuatro. Entonces nos mataría un cuatro, o sea, no está tan mal. Y ahora, como ahora por el esfuerzo se le quita vida, y el cerdo nos mata a esa. No está tan mal. Voy a tirar a esta, por el simple hecho de que no sea enemigo. A priori debería de dejarme, no lo sé. Es que no he jugado mucho con esta baraja. Pero a priori me debería dejarme matar a esta. Y si no, pues le pego un tiro a alguna de estas. No nos queda otra. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Si, tú! ¡Insiste! Voy a hacer lo que necesito. Voy a hacer lo de cementerio. Es que perder un dulce gratuitamente. Pasamos ya a 10 puntos. Si tiene decoy, digo Scorch, quería decir. Nos juega un poco, pero seguimos teniendo a Freya. Tenemos la partida bien, la verdad. Le sacamos la ventaja de una carta y vamos por encima. Tenemos dos Freya, tenemos el bueno de batalla. Solamente lo descartaré con el Miño. Una Entrayera que es muy bueno. No quiero más nada, quiero esto. ¿Por qué quiero esto? Porque ahora tiraré el Miño lo primero que haga. Y lo que salga pues quito Scorch, quito bueno de batalla. No, no hay nada. No, no hay nada. Es un espíritu de batalla. El Miño es un espíritu de batalla. No puede venir bien. El combo doble Freya y grito de batalla. Aunque tenemos el otro que es muy fuerte. Este me lo voy a quitar. No me interesa. Ya estoy entre... Y esto. El comando del bevor, que no nos vamos a sacar potencial. Vamos a sacar dos y dos. Dos en el melee y dos abajo. Es un ocho. Por eso, este fuera. Prefiero incluso el Arzulzander, por si nos sacan un cerdo o algo. Esa es mi jugada, a ver si nos sale bien o no. No hay prisa, tiramos a Geralt, porque no creo que le podamos sacar partido a su pasiva. Entonces vamos a sacar a Geralt y lo vamos a sacar aquí. Por si acaso tiene any o algo de eso que no creo, pero por si acaso... No hay poros. Tu vida es mi ahora. Si no lo tiro al aire, nos lo vamos a comer nosotros. Entonces lo tiro al aire. Le toca a él. No voy a dejarlo de ser un segundo Sardin. No voy a dejarlo de ser un segundo Sardin. Vamos a hacer algo que nos mate el tío. Lo podemos reconquer, pero bueno, como fuego y he hecho conол. No, no. no tiene cartas, es tontería y sigue jugando. Y no tiene ningún efecto en campo. Buena partida. Ven para que veáis. Has de desaprovechar la Scorch, pero realmente gracias a la Scorch tirarlo ahí hemos ganado la partida seguramente. Y por las otras decisiones en la anterior ronda. Bueno, pues nada, aquí dejo el vídeo. Espero que os haya gustado el mazo de Skelly. Ya lo he dicho, este es uno de los que más me gusta a mí. Qué mejor potencial le veo. Y nada, dejadme en los comentarios lo que queréis saber, si queréis preguntarme algo, todo lo que queráis. Y dadle a me gusta si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!